No puedo creerlo, no cree que pueda ganar por mi vida Millón de veces, si lo sabe, si lo sabe Soy libre, soy libre La leyenda del hombre paloma ha sido pasada de generaciones de niños en cura mitad hombre mitad ave Conocida como el hombre palomo El hombre paloma ha sido pasada de generaciones de niños en cura mitad ave Gracias por ver el video.